Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma tantos agobios Mañana es el otro episodio Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma tantos agobios Mañana es el otro episodio Traigo algo profundo como un pozo sin fondo Danza aquí tus miedos para que yo te los guarde La esperanza es lo último que se pierde Da vivencia, goleal, no debes olvidarte Que quien quiere, puede, puede Y que no adelanta quien no se mueve Con confianza, porque la desconfianza Es la peor frontera, la mayor de las barreras Y más si es en ti mismo, enfréntate a ese abismo No hay más maneras de que lo puedas hacer ¿A qué esperas? Tú tienes que ser Únicamente quien tú quieras Solo tenemos el instante del presente El pasado ya pasó, el futuro está adelante Aprovechalo, porque de ti depende ¿Con quién, cómo, cuándo y dónde? Dime con quién andas, te diré cómo lo ves La balanza un día se te puede hundir bajo los pies Si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés ¿No lo ves? ¿Crees? Lo que te hace verlo del revés Y crecer y mantener y no perder unos valores Y atacados por miles de odios y miles de amores Y esperar que de sonrisas acabemos con dolores Y este puto mundo de petróleo pinche de colores Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma, tantos agobios Mañana será otro episodio Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma, tantos agobios Mañana será otro episodio Vamos a pintar el mundo de color verde Para que eso te recuerde que lo último que se pierde Es la esperanza, la vida avanza Y tú tienes que hacerlo con ella Márcate a un rumbo en el cielo, busca tu estrella Equilibra la balanza, rompamos una lanza En nombre de los sueños y en lugar de Olvidarlos, perseguirlos, que mañana es tarde Hoy es el día de dejar de quejarte Y empezar a hacer algo para cambiar las cosas Ver con la ilusión de otro amanecer Ahora es tu momento que no te maten las prisas Con calma, sin pausa, rebeldes, con causa Con algo en común todos queremos ser felices Para los que aún escuchan lo que dices Dime con quién andaste y diré cómo lo ves Esta balanza un día se te puede hundir bajo los pies Si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés ¿No lo ves? ¿Qué es lo que te hace verlo del revés? Y crecer y mantener y no perder unos valores Y atacados por miles de odios y miles de amores Y esperar que de sonrisas acabemos con dolores Y este puto mundo de petróleo pinte de colores Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único obvio Para pensar con claridad calma tantos agobios Mañana será otro episodio Somos soldados de la paz en las guerras del odio Amor lo único obvio Para pensar con claridad calma tantos agobios Mañana será otro episodio Es Juan Falla Boy El Chico de Fuego De cielo sube dos hermanos Trayéndote buena energía Siente nuestra liberación Soldados de la paz